de los riesgos laborales y los carabó noticieros acción 10 bienvenido que bueno gracias por la invitación y este siempre es un gusto tocar estos temas porque la población laboral a veces no tienen la información exacta y cometemos muchos errores en la consulta errores en la gestión cuando hay un accidente o una enfermedad profesional vamos a empezar esto que es enfermedades profesionales y viene desde el concepto de los riesgos profesionales los riesgos profesionales tienen su enganche en que debe ser la consecuencia o causa del trabajo si no está dentro de ese contexto consecuencia o causa del trabajo se vuelve un accidente común cuál es la diferencia entre un accidente común y un accidente laboral esto reside en la gestión que hagamos nosotros con la seguridad social la seguridad social ve de esta manera los accidentes se enfoca y se basa en la decisión de lo que tiene nuestro código laboral la ley 185 y también la ley 618 donde nos mandata que el accidente laboral debe ser de manera involuntaria y a consecuencia y ocasión del trabajo y la enfermedad profesional es todo estado patológico que se presenta que se presenta también en ocasión oa consecuencia del trabajo preguntas comunes que nos hacen constantemente el accidente de trayecto yo vengo de mi casa voy a la parada de bus y me muerde un perro sí me dice es un accidente laboral lo puedo tipificar como accidente de trayecto también otro ejemplo vengo en el bus y por la ventana se mete una avispa y en el oído y no aguante y salí desesperado a buscar una atención médica igual eso es un accidente de trayecto otra mientras estoy esperando el bus para ir a la empresa me asaltan y me golpean eso es un accidente laboral como podemos ver hay un sinnúmero de elementos que hay que considerar todo esto que sea el trayecto de su casa al trabajo y viceversa se puede considerar y del trabajo a su casa pero estos ejemplos que estoy dando no son considerados accidentes de trayecto porque en el artículo 124 nosotros nos encontramos incisos que nos dicen que a actividades fortuitas extrañas al trabajo no se considera y hay una excepción del empleador en este caso de igual manera tenemos la trifulca la riña que pueda suceder mientras yo estoy en el trayecto no son considerados parte del accidente de trayecto o sea no es un accidente laboral entonces el hecho que me muerde un perro es fortuito no es algo que sucede todos los días entonces se vuelve fortuito y se vuelve un accidente común que sería lo sí que es prácticamente que se considera como un riesgo laboral de trayecto en el trayecto nosotros cuando voy en el medio vengo en el bus y ahí en el bus frena el chofer y se me viene la gente encima yo estoy agarrado del tubo y hago el enviaje para atrás mi hombro se resiente pero yo me bajo siempre ando lastimado en mi hombro pero no comunico no digo nada si a la mañana siguiente no puedo elevar mi brazo si tengo un desgarro en el hombro eso es un accidente de trayecto y puedo reportarlo 24 horas después del suceso como dice el código laboral tengo 24 horas para reportar y el empleador tiene que facilitarme la manera de hacer el reporte soportando por una hoja nat que significa hoja nat notificación de accidente de trabajo este es muy importante porque es la evidencia de la seguridad social para la atención de esta persona que sufre el accidente entonces otro ejemplo de accidente de trayecto me bajo del bus y pongo piso mal me doblo el tobillo y me hice ahí un un ligamento algo eso es un accidente de trayecto que no sea siempre que luego que el bus frena y pasa ese accidente no siempre se va a torcer uno el pie no importa pero ese es que te estás bajando del medio y ahí está sucediendo el hecho es entonces de trayecto otra es que el vehículo tengo una colisión y yo salga ahí precipitado me golpeé con una silla o algo con un tubo eso es accidente de trayecto correcto que no es también accidente de trayecto si yo soy dueño del vehículo por ejemplo tengo una moto y un compañero de trabajo a las 5 de la tarde me dice dame ray a la parada se sube el compañero en la moto yo arranco mi moto y me deslizo y caigo eso aquí hay dos criterios el dueño de la moto se le vuelve un accidente común porque en el artículo 10 en el inciso dice trayecto normal y él va a ser una parada quiero no quiera tiene que hacer una parada y me rompe el concepto de trayecto normal al dueño de la moto se le vuelve un accidente común y al que va al ray es un accidente laboral porque él va dirigido a su casa va en el trayecto normal aunque le dieron ray es importante señalar que los medios no quitan el valor del trayecto normal hay ahorita construcciones hay desvíos entonces yo por la línea que yo tenga para llegar a mi trabajo o regresar a mi casa puede ser diversa y eso no me quita lo que es el accidente en trayecto también como taré en casa hay que comunicar a recursos humanos la dirección y los medios que yo utilizo para llegar a la empresa y de la empresa a mi casa correcto vamos a recibir mensajes voy a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en facebook canal 10 nicaragua y acción 10 noticieros acción 10 muy buenos días mi mamá era maestra falleció a había una póliza colectiva de cubría pero llegando al lugar me dicen que no aparece bueno esta no es de seguridad social es de una empresa de seguros independiente me accidente a la hora de mi almuerzo y el empleador me comunicó que no era accidente laboral nos dicen por acá tengo 62 años de edad quiero jubilar me gano 10.000 córdobas mensuales ya tengo más de 1.200 cotizaciones como cuánto estima me daría el link nos preguntan vamos con la primera el accidente que sucede a la hora del almuerzo sí a la hora de la hora del almuerzo es propia y esto se discutió mucho el ministerio del trabajo hace años que el trabajador puede hacer lo que él quiera entonces no hay cobertura a la hora del almuerzo otro consulta que nos hicieron yo fui a la clínica a la atención que tenía programada saliendo de la clínica un motorizado me golpeó eso no es accidente laboral entonces nosotros tenemos que ver los artículos el artículo 74 me dice que cuando estoy de licencia eso es ajeno a la consecuencia o parte del trabajo entonces ir a la clínica yo ando de licencia porque me la dio el empleador entonces no entra en el concepto del riesgo laboral el accidente laboral ahora igualmente es un accidente común ahora tengamos bien claro esto de que nosotros cuando nos inscriben en la seguridad social la seguridad social nos quita un porcentaje en nuestro salario ese porcentaje es para nuestra nuestro retiro la pensión de vejez digamos entonces ahí nos quitan creo que el siete por ciento de nuestro salario pero a nombre tuyo se le quita el empleador el veintiún por ciento qué significa eso significa de que ese veintiún por ciento es para la atención médica son dos cuentas a nombre tuyo pero están diferentes en diferentes recursos uno para tu pensión después de los 60 años y la otra para la atención médica que quede claro no hay conflicto entre las dos no existe conflicto es como independiente cada una tiene un objetivo es correcto no hay conflicto del hecho de que a mí me den por ejemplo un un 10 por ciento de pensión por alguna invalidez parcial que tenga y llega a mi pensión de vejez y me la de entonces yo puedo recibir las dos porque son dos cuentas muy diferentes que están a tu nombre ok otra de las personas dice que pasa cuando tienes una lesión por riesgo laboral sólo sos contratado por tiempo de seis meses y la empresa o institución sólo te reconoce el contrato más un contrato más y se queda permanente en la contratación de la lesión si la nos dice la ley en el artículo 18 de la ley 618 de que todo trabajador debe de estar inscrito en la seguridad social ahora si te queda una lesión estamos hablando a partir de un enfermo de un accidente laboral te queda o genera una enfermedad profesional esta igual es reconocida en el artículo 111 de el código del trabajo que las enfermedades profesionales que se derivan de accidentes laborales van a ser reconocidas por medio de un listado que hay anexo en el código laboral igual manera si yo presento síntomas posteriores después de trabajar y se originaron a consecuencia en un trabajo que ya no estoy ahí también se considera enfermedad profesional entonces los recursos los que hay que hacer es verificar la atención las epicrisis para tener la evidencia del punto de referencia cuando sucede el evento y así usted puede reclamar sus derechos yo tuve un accidente laboral hace año y medio y el ortopedista no me ha dado el alta ya me liquidaron eso es correcto miren cuando no hay alta usted sigue protegido bajo la seguridad social puede ser de que el caso se está analizando y hay un proceso para declarar una enfermedad profesional sea usted no ha perdido el derecho aunque la empresa ya la retiró usted sigue en funciones porque eso es la seguridad social responsabilidad de esa atención mientras la la seguridad social no dictamine una situación que de salud que usted está viviendo pues sigue el caso abierto puede ser de que esté en análisis es más o menos cuando se meten enfermedades profesionales solicitudes puede tardar entre dos a tres meses y una respuesta de parte del comité de la seguridad social y me imagino que ese es el tiempo en que está su situación ahorita nos preguntan también a dónde poder ir cuando hay largas horas de trabajo por ejemplo en una empresa mi hijo trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche ya se ha ido al mitra y aún no nos dan respuesta él trabaja a veces hasta más de 15 horas diarias bueno esto es en los contratos de trabajo el mismo código laboral nos indica cuando hay trabajo extra o extraordinario la hora extra y también tiene su límite porque también el ser humano necesita recuperarse en la jornada por eso tenemos la hora del almuerzo para recuperarlo pero eso debe estar en el contrato ahora si se sobrepasa de esa hora extra a la persona en la semana o sea nosotros tenemos 48 horas pero pueden llegar hasta 52 horas hasta 60 horas verdad pero eso debe estar definido en el contrato y el contrato tiene que ser aprobado por el ministerio del trabajo para hacer esa jornada lo largo de esa jornada en en asuntos laborales es que pueden aclarar esa situación por esas jornadas laborales extensa correcto seguimos nos dicen por acá muy buenas las vacaciones son pagadas o descansadas según lo acuerdan ambas partes pero en el mes y no he recibido mis vacaciones ya que el acuerdo fue pagadas se tiene según ley cada seis meses mire lo de las vacaciones iguales es un asunto laboral y tiene que verse en los contratos de trabajo a veces los contratos de trabajo no dicen realmente el compromiso en que está sometido el trabajador y el empleador yo creo que siempre hay que hacer una lectura correcta de los contratos porque se dan esos problemas esas fricciones a la hora de aplicar cualquier situación de no nos sintamos cómodos en el trabajo así es bueno recordándoles a ustedes que estamos hablando con el ingeniero carlos rodríguez el experto en higiene y seguridad ocupacional y el tema que nos trae por acá es laboral derechos del trabajador en cuanto a los riesgos laborales de acuerdo a links que es lo que dice la seguridad social muy buenos días y el accidente puede ser de una enfermedad natural como ataque epilepsia mientras se iba camino al trabajo convulsioné mientras caminaba a mi destino laboral eso se puede considerar también si es una enfermedad genética que se tiene como epilepsia y voy en el trabajo se tiene que comprobar que la medicación se mantiene para considerarlo un accidente de trayecto ahora también igual manera hay elementos como un paro cardíaco mientras voy trasladándome ese no es considerado como parte del accidente de trayecto hay que manejar bien esto porque hay situaciones diferentes a las relaciones con el trabajo de que es difícil comprobar esos efectos que son parte del trabajo ok para las personas que en este momento nos están escribiendo muchísimas gracias seguimos haciendo las consultas después de cuánto tiempo se puede registrar un accidente laboral tenemos 24 horas lo que nos dice el artículo 121 tiene 24 horas para dar el hecho que sucedió un evento y el más el término de la distancia según nos dice el código del trabajo correcto recomendaciones para aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales si bien es cierto nosotros tenemos una ley de seguridad social podemos ir a consultar a links ahí pues prácticamente nos dan toda la información que necesitamos también es responsabilidad de nosotros saber qué contempla tanto en el riesgo laboral como en salud previsional pero también cómo hacerlo efectivo así miren tenemos diferentes líneas y plataformas hoy en día en que usted puede hacer su consulta desde la hoja web de la seguridad social y la hoja web del ministerio del trabajo usted puede aclarar y puede estar alineada a los deberes y derechos como trabajador en aspectos de accidentes laborales muchísimas gracias por habernos acompañado ingeniero gracias a ustedes también por participar este es un tema solamente para que usted tenga una idea de cómo hacer a dónde dirigirse que se entiende por riesgo laboral que es lo que contempla también y que nosotros debemos saber y evitar vámonos al otro lado está más que preparada anda un niño así es odily vargas yo estoy más que preparada para darle a conocer a usted una información muy bonita se trata del segundo simposio mujer que trasciende que seguramente a usted le interesar es un simposio en que se van a poder conversar sobre diferentes temas de empoderamiento de crecimiento personal de crecimiento financiero y por supuesto para hablar sobre este tema tenemos acá en estudio a gertrudis cuadra guerrero quien es directora regional de proyecto y por supuesto creadora de mujer que trasciende gracias por acompañarnos no muchísimas gracias por la invitación y por el espacio verdad para poder llegar a esas casitas y poder invitarlos al segundo simposio de mujer que trasciende que va a ser el 23 de marzo en el crown plaza de 8 de la mañana a 1 de la tarde vamos a contar con la presencia de margarita pasos que va a estar acá en el país va a estar liliana olivares ella es una de las 30 promesas de los negocios en méxico va a estar el line miranda de nicaragua que es un honor que también nos acompañe tres mujeres que son conferencistas internacionales vamos a concluir con un coctel y música en vivo porque es una celebración cuáles son esos temas principales que la persona que participe va a poder encontrar y si pueden participar también hombres o mujeres pese al nombre no si no pueden asistir es más ya han reservado un montón de varones verdad si quieren acompañar a sus parejas si quieren ellos también asistir por los temas que van a impartir estas mujeres están bienvenidos van mamás con sus hijas también tenemos precio especial para los niños entonces porque sabemos de que ese tipo de cosas suceden y lo importante es de que la mujer o las personas que nos acompañen puedan tener el tiempo de invertir en ellas qué mejor que el tiempo que invertís en vos mismo los temas que vamos a abordar son los de transformación de la mente como son los desafíos del cambio, la superación personal, todo lo que es la independencia financiera entonces de alguna manera nosotros queremos de que te lleves las herramientas suficientes para que ese primer paso para la transformación que necesitas y para que este 2024 sea aún mejor algo que conversábamos y es que muchas veces nos planteamos objetivos por ejemplo para este año quiero hacer x cosa pero a veces nos quedamos mucho con la visión con esa meta y cuesta bastante poderlo ejecutar entonces me imagino yo que ustedes como mujer que trasciende también también buscan que la persona pueda realmente al final poder cumplir con ese objetivo totalmente nosotros durante todo el año realizamos diferentes espacios donde las mujeres se sientan seguras donde ellas puedan tener esta herramienta donde nos acompañan especialistas hacemos foro, talleres se hacen también círculos de crecimiento cada mes, todos los jueves, el último jueves de cada mes se hace totalmente gratuito para que ellas puedan conocer estos espacios y se vaya creando una comunidad pero el simposio es solo una vez al año, nosotros queremos realmente poder cada marzo traer conferencistas de talla internacional para que sean, estén al acceso de todas las personas y puedan tener esta herramienta porque muchas de estas conferencistas ya están que en los Estados Unidos, que en Colombia, que en Guatemala y nosotros necesitamos tener esta herramienta en el país y que mejor tenerla cara a cara para que vos puedas tener una transformación total ¿Cuál ha sido el éxito que ustedes han tenido en el primer simposio que hicieron el año pasado? El éxito más grande es el amor que nos dan las mujeres y las personas que forman parte de esta comunidad decimos comunidad a todas las personas que asisten a nuestro evento y realmente ha sido el amor que ellas nos dan, la transformación que ellas tienen, los testimonios que ellas cuentan el estar constante en cada evento, ya cuando vamos a algún lugar que nos abrazan, que nos saludan de que ellas mismas son el boca a boca para invitar a otras personas porque saben que nosotros nos preocupamos por cada detalle nosotros queremos que todas las personas que asistan a los eventos de mujer que trasciende sientan que están siendo totalmente consentidos, que se sientan tranquilos que puedas conocer a personas que vayan con tu mismo objetivo porque muchas veces si queremos una transformación tenemos que también rodearnos de estas personas que tienen esta misma visión También hay que tomar en cuenta que muchas mujeres quizás salieron de un divorcio, como comentábamos o por ejemplo tienen algún problema personal y también en este espacio pueden encontrar un momento para poder hacer esa catarsis expresar lo que está viviendo y tener un consejo de otra persona que quizás ya atravesó una situación de esa manera o sea, con ese consejo no va a impedir que vos puedas cumplir con tu meta al final Totalmente, nosotros al final es el espacio donde vos venís y como decís, buscas como dar ese paso ya sea de un divorcio, ya sea porque quieres cambiar de trabajo y no sabes cómo cambiar de trabajo o si estás en un ambiente tóxico por las amistades, por cualquier cosa este lugar te hace ver o estos espacios que nosotros creamos te permiten desahogarte te permiten poder tener una luz al final del camino porque vos sabes muchas veces, si estás en depresión no sabes por dónde salir si muchas veces te decís, he contado tanto esto pero sigo en lo mismo, ya tengo aburrido a las personas no, en este tipo de espacio vos vas para que vos encontré las palabras adecuadas al final Dios nos guía por donde debemos de estar y estos espacios son creados para estas personas y nos inspiran estas personas Es importante esa relación creo yo, poder establecer esa comunidad que vos mencionas y pues obviamente por eso hay que recordar un poquito dónde va a ser exactamente este simposio y nos recordás en qué horario va a ser y dónde podemos nosotros encontrar esas entradas Perfecto, ya saben el 23 de marzo tienen una invitación para trascender de 8 de la mañana a 1 de la tarde va a ser en el Crown Plaza, nosotros pueden adquirir las entradas en todo ticket y también pueden adquirirla por medio de Facebook o Instagram, nos escriben y pueden hacer sus reservaciones ¿De cuánto va a ser la inversión? Y hay que recordar a usted, amigo televidente, que vamos a regalar una entrada a través de esta llamada telefónica para que pueda usted participar de este bonito simposio que está ofreciendo Mujer Trascienda Sí, la inversión para esta conferencia es de 80 dólares, ¿verdad? Pero igual como te comentaba, también estamos dando la oportunidad a las mujeres o a las personas que quieren asistir también lo pueden pagar a través de cuota o si no también, como te digo, en todo ticket todavía están los precios de preventa Lo que nosotros estamos buscando es de que este tipo de conferencias que son tan costosas sean accesibles para las personas y no haya una excusa, que realmente invirtas en vos misma Sí, porque de hecho me gusta mucho el tema de la opción de poder pagarlo en cuotas porque tal vez no tienes la cantidad exacta, pero pues obviamente al poder tener esta opción de poderlo pagar en cuotas, y tenemos más de un mes de hecho para poder pagar esos 80 dólares pero nosotros queremos regalar por supuesto una entrada para que usted pueda participar pueda conocer esas mujeres que han tenido éxito, esas mujeres que también están atravesando diferentes situaciones y con las que usted obviamente pueda aprender y que no pueda, no evite más bien que pueda cumplir esa meta no, principalmente ahora que estamos recién comenzando este año así que vamos a tratar de comunicarnos con alguno de ustedes que nos está viendo en casita o desde su trabajo para que pueda ganarse una de estas entradas y pueda conocer y pueda trascender como dicen Totalmente Tenemos una llamada telefónica, muy buenos días, lo escuchamos Aló, buenos días Buenos días Saludos a todos Saludos Saludos Quería participar para regalarle a mi esposa sobre todo que quiere Excelente, qué bonito, ¿verdad? ¿Vas a hacer alguna pregunta o ya, Defri? No, a mí me gustaría saber por qué él le quiere regalar esa entrada a su esposa porque lo felicito, eso es lo mejor que se puede hacer ¿La escuchamos? No lo escuché muy bien Ella quiere saber por qué le quiere regalar esa entrada a su esposa Ah, porque ella sigue a todas esas emprendedoras, le gusta sobre todo la dinámica porque esas las empoderan más a ustedes, sobre todo Nos regala su nombre y su apellido, por favor, nombre completo Guillermo Antonio Cisnero Duarte Guillermo Antonio Cisnero Duarte Ok, gracias Quédense en línea para que pueda brindar los datos y pues obviamente van a poderse contactar con usted para brindarle esa entrada y muchísimas gracias, Gertrudis, por esa información Muchas gracias a ustedes Buen día, excelente Gracias por habernos sintonizado y muchísimas gracias a vos por esa bonita iniciativa y esperamos pues que sea un simposio lleno de éxito Así hacemos un corte comercial, enseguida regresamos ¿Qué es eso? Ah, ese sonido Bueno, este es el sonido de los días salvajes de Almacenes Trópicas y Acción 10 en la mañana, sí, que le invitan también a dejar lo primitivo atrás y evolucionar hacia la modernidad con ofertas legendarias Ya deja de cocinar en fogones y mejora tu experiencia estrenando una hermosa cocina que encontrarás con descuentos en los días salvajes También puedes cambiar tu antiguo sofá a un espacio moderno y actualizarte también y entreteniéndote con pantallas y equipos de sonido avanzados dejando atrás el pito y el tambor también con ofertas y excelentes beneficios con cuotas chiquitas y 60 días para empezar a pagar tu crédito No te quedes en la edad de piedra Anda gozada de los descuentos salvajes de Almacenes Trópicas En este momento yo voy a obsequiarles a ustedes La trivia la tenemos en este instante Vamos a saber cuál es la pregunta del día de hoy Estése muy muy pendiente y la vamos a hacer en este instante Ahí vamos a recibir una llamada en este instante al 22 28 10 0 7 y vamos a esperar que nos marquen para que usted seleccione cuáles son los objetos que vamos a ver ahí y esa pregunta también, ¿verdad? A ver ¿Tenemos la llamada en línea? ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sus dos nombres y dos apellidos, por favor ¡Matilde Gutiérrez Delgado! ¡Perdón! ¡Matilde Gutiérrez Delgado! ¡Matilde! ¡Bájele por favor el volumen a su televisor y nos escuche a través del teléfono y así nos comunicamos bonito, ¿verdad? Bueno, ahora elija, ahí está viendo en pantalla Ahí está viendo en pantalla, a ver A ver, ¿cuáles de los dos va a elegir? Los dos objetos que ve ahí ¿Cuáles de los dos para saber qué pregunta va a tener el día de hoy? La maraca ¿La? La maraca O el mazo, ahí sea bien Adelante, ¿qué pregunta tiene el mazo? Vamos a saber ahorita en pantalla ¿Qué pregunta es? ¿Qué pregunta es? Y ahí le tenemos ¿En cuántos días empezás a pagar tu crédito? Bueno, esa es la pregunta del día de hoy Piénselo bien ¿En cuántos días empezás a pagar tu crédito? Si compras durante los días salvajes de almacenes tropigaz A ver, adelante ¿Cuál es tu respuesta? En 60 días ¿Estás segura? Segura ¿Segurísima? Segurísima Vamos a ver si es cierto Si es correcta la pregunta Adelante Ahí estamos viendo en pantalla ¡Correcto! ¡Felicidades! Ahora vamos a saber ¿Qué premio te llevas el día de hoy? ¡Oye! ¡Su cocina! ¡Esta cocina! ¡Es para usted! En realidad Y sé que lo que es tuyo Lo que está para ti Así es Para ti Cera Vamos a continuar con más en Acción 10 de la mañana Recuerda Estarte muy pendiente Para retirar tu premio Con la fotocopia de tu cédula de identidad Mientras tanto Nosotros seguimos con Acción 10 de la mañana ¡Sochir! ¡Cristina! Muchísimas gracias Odili Qué buenísimo esos premios Y ahora vamos a cambiar de tema Vamos a hablar en activos A dos semanas De que se establezca el salario mínimo Que regirá en lo que resta del año Hay dos nuevas propuestas Para ayudar a redefinirlo Y es Christopher Guevara Quien nos comenta en el segmento activo Sobre qué se conoce al respecto Y sobre otros temas relacionados Como la cifra captada En el concepto de remesas En todo el 2023 Veamos Muy buenos días Bendecido martes para ustedes Hablamos ahora sobre temas económicos El flujo de remesas recibido en 2023 Totalizó 4.660.1 millones de dólares En todo el 2023 Según los informes recientes Del Banco Central de Nicaragua Y es que escuche bien Solo entre octubre, noviembre y diciembre Se lograron 1.226 millones de dólares Captadas a través de remesas Por supuesto Estados Unidos Según se ha explicado Seguido de Costa Rica España y Panamá Y Panamá Y Panamá Fueron los países principales Provenientes de estos activos Asimismo Se ha informado Que se mantiene la tasa De referencia monetaria En 7% Y como hemos venido explicando Anteriormente Este es un indicador Que más bien Se trata sobre las operaciones bancarias De préstamos a otras instituciones Ahora les comento sobre el precio del café Y es que tomando de referencia El mercado bursátil de Nueva York Este activo según Barchar Se ha ubicado en 195 dólares Con 35 centavos Precios como una referencia Brindados por Barchar Y es que por otro lado Debo comentarles Que las reservas internacionales brutas En enero de 2024 Se ubicaron en 24.6 millones de dólares Con lo cual Se han ubicado en 5.471.6 millones de dólares Hablamos ahora sobre el precio del oro Deja comentarte que según Gold Price Dar estos precios Tomando de referencia siempre El mercado internacional Si hablamos del de 24 En 2.182 Córdobas Con 97 centavos Si hablamos del de 10 quilates En 993 Córdobas Con 66 centavos Dándole seguimiento A las negociaciones Del salario mínimo De la mesa tripartita Bueno Este pasado jueves La última reunión Se dieron a conocer Dos nuevas propuestas La primera De la Asociación de Trabajadores del Campo El cual piden Un 17% Para el sector agro Y hasta un 15% Para el resto de actividades económicas Por su parte La Central de Trabajadores de Nicaragua Pidió hasta un 12% Prácticamente Quedan menos de 15 días Para definir El salario mínimo Que regirá Durante los próximos 12 meses Hasta la tarde de este lunes El precio referencial Del crudo Hablamos del WTI Wax Texas Intermedia El barril de petróleo Que se toma de referencia Para Nicaragua Se ha ubicado En 76 dólares Con 83 centavos Sin embargo En Nicaragua Ya son 97 semanas De manera consecutiva Que estos precios En cuanto al gas Licuado de petróleo El diésel Y las gasolinas Precios inalterables Hasta acá El reporte De temas económicos Continuamos con más ¡Suscríbete al canal! Continuamos con más De nuestra revista Acción 10 en la mañana Y estoy muy emocionado En este segmento De cocina con sabor Porque nuestro chef ¡Viva! Que nos trae el día de hoy ¡Venidos! ¡Hola, hola amigos! Saludos especiales Hoy con una deliciosa receta Súper fácil de hacer Se trata de un ceviche Pero no cualquier ceviche Un delicioso ceviche De salchichas Que puedes imaginar ¡Ah! ¡Qué bárbaro chef! ¡Increíble! Poco usual, ¿verdad? Poco usual ¿Por qué me inspiré En esta deliciosa receta? Bueno, esta receta Es para los pequeñuelos Pero también Para los adultos Hay niños No sé si Si tenés algún Conocido O hijo de alguna amiga Que no come pescado Sí De hecho yo Yo como poco también Ah, vos también Bueno, aquí tenés entonces Cristo Fergabara Y se levanta la mano Y come poco Dice también A mí me fascina Sinceramente Lo que es marisco Me encanta Pero Recetas como esta Que son alternativas Muchas veces uno tiene Esto, por ejemplo Y lo primero que se te ocurre Es comerte un hot dog ¿Verdad? Un perro caliente ¿Verdad? Pero jamás te imaginas Con elementos tan importantes Y quiero recalcar Uno de ellos Que es el pepino Ok Perfecto Señores, consuman pepino Bueno, es uno de los géneros Más económicos Que hay en el mercado Nosotros los nicaragüenses Lo producimos Y las vitaminas que trae ¿Vos sabes que trae vitamina A? Vitamina C Vitamina D Vitamina E Aparte de eso Sirve porque Para tu metabolismo Ayuda a las enzimas del estómago Y no solo ello Lo que me fascina es Su valor ¿Verdad? Como recomendación Usualmente cuando se come el pepino Ok Hay que quitarle la semilla Porque son un poco indigestas ¿Verdad? Hay que quitárselo Y como puedes ver Yo no le quito al 100% Lo que es su piel Porque la piel La fibra Te ayuda muchísimo ¿Verdad? Recordemos algo importante Cuando nosotros Bueno, esta es una proteína Ya transformada Pero cuando nosotros Consumimos Lo que es la proteína De origen animal Hay que consumir protectores ¿Protectores cuáles son? Los vegetales Las verduras Las legumbres ¿Verdad? Que te ayudan A digerir de una mejor manera ¿Verdad? Y la absorción en el estómago Es súper más fácil Ok Así que vamos a empezar a cocinar ¿Qué parece? Que antes que iniciamos La receta ¿Viste su papel? Su lápiz Correcto Le paso esa receta Ahí le va Tenemos Ceviche de salchicha Ingrediente Un pepino Cebolla morada Un tomate Salsa inglesa Dos tazas De clamato Así es verdad Salamato Exactamente El clamato El jugo de tomate Salsa de tomate Tres limones Y dos tazas de totopo En este caso serían Sí Son los chips Para acompañar Para acompañar Correcto Así que ahora sí ¿Qué iniciamos? Mira aquí está la salchicha Vos me preguntabas Chef ¿Qué tipo de salchicha? En este caso Es el estilo Se llama de viena Correcto ¿Por qué de viena? Porque viene con una cocción superior Y no trae Esa Esa El empaque que le ponen Usualmente O la tripa Ya no es tripa En la salchicha Sino que es un protector Plástico que le ponen Y Pero si es de cerdo Bueno en este caso Es de pavo Ah cabal Pero es un producto Muy caro No 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 Tiene el mismo valor Única y Y sencillamente Que es de pavo En vez de ser de cerdo Pero También lo puedan hacer de cerdo Ok Ya sabe que No hay pretexto Para algo tan rico Esto también Para por ejemplo Hay niños que le hacen Su lonchera ¿Verdad? Y en la lonchera Que se yo Ayer le hicimos el hot dog O el lunes Le hicimos el hot dog Y nos sobró Una salchichita Creo que es una muy buena alternativa Para que los niños Coman lo que son vegetales ¿Verdad? ¿Les vas a ver rico? Sí Porque ya esto pues Ahí vas a ver El clamato Por ejemplo El jugo de tomate Le da un sabor delicioso Y es como que Si estuviesen haciendo Ni más ni menos Que un ceviche Chef mire Y en cuanto al Supongamos que en este caso No tuviéramos salchicha ¿Se puede reemplazar Por algo más? Lo pueden hacer Con chorizo Ok Pero el chorizo A diferencia de la salchicha Que está cruda ¿Verdad? Correcto El chorizo si lo tienen que sellar Ah ¿Verdad? Porque Tiene un alto grado de grasa El chorizo más que la salchicha Vamos a conservarlo Por unos segundos Y vamos con el primer género Ahí se me pegó unas hojitas Que son las mismas hojitas Que le vamos a poner De culantro El tomate El tomate Para hacer un ceviche Hay que escalfarlo Primeramente le quitamos La parte inferior La parte superior Lo partimos Le hacemos una raya Y le vamos A eliminar Perdón Todo lo que son La parte interna ¿Verdad? Lo que son las semillas ¿Por qué? Porque el único líquido Que tiene que tener Un ceviche Es el del jugo de limón Y en este caso El del jugo de tomate Esto Si usted quiere No lo bote Porque con esto También Se pueden elaborar Aderezos Para ensalada Y es delicioso En este caso No lo vamos a ocupar Simple y sencillamente Vamos a ocupar Como pueden ver No suelta líquido Alguno Ya el tomate Queda bastante Seco Por decirlo De alguna manera Y esto ¿Qué vamos a hacer? Como que estamos Haciendo un ceviche Chicos Vamos a partir Todo En brunoise O finamente Esto realmente Pues yo creo Que es una muy buena Alternativa Una de las cosas Que caracteriza Mi cocina Y en proporción De tiempo Chef ¿Cuánto normalmente Nos tardamos Realizando todo? Realizando esto Sí, porque me comentó Que en la mañana Que van a ir Los muchachos al colegio Claro, claro Entonces Esto En diez minutos Hacé esta lonchera De alguna manera ¿Verdad? Y no solo eso Si tenés Por ejemplo Una actividad En tu casa Está el plato fuerte Pero necesitamos Una boquita ¿Cómo entrada? Imagínate Una entradita De esta Cae Mira Económica Súper rica Es una excelente idea Excelente idea Y lo que me interesa A mí La estructura de costos Siempre cuando uno Va a cocinar Chicos Hay que presupuestarse ¿Por qué? Porque al final De la quincena Usted va a estar llorando Porque no le alcanzó ¿Verdad? Siempre hay que cocinar Con presupuesto Vamos a cortar La cebolla morada Estoy utilizando yo Como para darle Un colorido Los niños En este caso Pues se lo estoy Dedicando a los niños Siempre Le llama la atención Eso El color de las cosas ¿Verdad? Y por ende Hay que estimularlos En este caso Estoy utilizando Tomate Cebolla morada Creo yo que Creo yo chef Que no solo a los niños Creo que en general En general Exactamente Suelen mucho Ver Todo entra por la vista Correcto Entre más llamativos Más curiosidad Vamos a tener No y no solo eso Vos sabes que tiene un sentido El color En los alimentos Tienen un sentido Que tu cerebro Le manda a tu estómago Y por ende Es que Te va a caer bien O te va a caer Mal El alimento Que vas a comer Vamos entonces Con el pepino El pepino Cuántas bondades ¿Verdad? Trae el pepino Mira Hasta para estos Grandes calores Que hacen en nuestra ciudad Vos tomas El pepino Y te estás Autohidratando Aparte De todos los beneficios Que hace en tu cuerpo Primeramente Lo que hacemos Es un mesamblas En la cocina Es lo más dilatado Ya tenemos La cebolla morada El tomate También tenemos La proteína Que son unas salchichas Podría ser Salchicha De cerdo O salchicha De pollo O salchicha En este caso Estoy utilizando Yo una de pavo Correcto ¿Verdad? ¿Por qué compré La de pavo? Porque fui al supermercado Y yo siempre cuido La economía Y la tenían De promoción Aproveché De una sola vez Ok Ahora sí Vamos a hacer Lo que es El cocimiento Hay cocimiento Con temperatura Pero también Hay cocimiento Cítrico En este caso Vamos a hacerlo Con jugo de limón Ahora estaba hablando Con María Lili Y me dice Chef Usted no le echa Naranja Exactamente Al ceviche Eso iba a decir Mira que bueno Que buena pregunta Me hizo Sin querer queriendo ¿Verdad? Como decía Chef Pirito El limón Queda muy ácido ¿Verdad? Y lo tienes que bajar De alguna manera Para que no te Arrugues la cara ¿Verdad? ¿Cómo se hace? Aparte del jugo de limón Le puedes poner Naranja agria Le puedes poner También Hay unos refrescos Gaseosos De toronja Le puedes poner También De jengibre También hay una bebida Muy conocida La gaseosa O jugo de naranja Jugo de naranja Si vos me decís Chef ¿Cuál queda mejor O cuál es más rico O cuál prefiere usted? Yo prefiero El de la naranja agria Porque vos sabes El sabor que tiene La naranja agria ¿Verdad? Aparte No siente que también El limón a veces Puede ser muy fuerte ¿Cómo haría para...? Es que no Más bien lo va a contrarrestar Lo va a bajar Lo va a bajar Por completo Aquí estamos exprimiendo Ahorita Ya encima De los vegetales Y de la salchicha Mucha gente me diría Pero Chef ¿Por qué no se lo puso A la salchicha? Porque ya viene precocida ¿Verdad? Es solo saborizar En este caso En el ceviche sí Lo que tienes que cocer El ceviche ya se hace En el momento ¿Verdad? Hay personas que lo hacen Y ya lo tienen conservado Pero el pescado Pierde textura Lo rico es que tengas Esa sensación ¿Verdad? En tu paladar Y no solo tu paladar A la hora que estés comiendo Primero ponemos Jugo de limón Vamos a despojar El basurero Todo esto Esto no lo desperdicie Esto vas a hacer Es por ejemplo Una limonada Del estilo brasileño Lo pones a licuar Por completo Y después lo colas Y queda Pero de muerte lenta Quedamos aquí Chef Que tenemos ahorita Nos hace falta Ahí está Culantro Y lo que es El perejil Perejil Vamos a ponerle Un poco de salsa inglesa Después del Del jugo de limón Y ya Vamos a empezar A rectificar Con un poco de sal Los vegetales Y un poco De pimienta Recién quebrada De mi molino Como siempre Las hierbas Yo si las pongo De ultimo Hago un chifoncito Con el culantro Pero antes Vamos a poner Esto por acá Y vamos a poner El clamato Esto es jugo de tomate Jugo de tomate Jugo de tomate Lo venden en todos Los comercios Pero si usted Lo quiere hacer Tomate fresco Hay alguna variante También chef Aparte De que Del jugo de tomate Bueno Lleva también Ketchup Ketchup No es la salsa De tomate La gente piensa Mira Tráeme tal tomate Pero se llama Ketchup Es lo que se le pone A las hamburguesas La salsa O la ketchup Que es el verdadero nombre Vamos a ponerle Ahora si El clamato El clamato Es como la base Primero el cítrico Y posteriormente Lo que es El clamato Ya esto queda deliciosa A mi si me hace Abuela boca A mi me encanta Lo que son un ceviche Yo podría comer Diario ceviche A mi también Siento que el ceviche Es una comida Siento que lo utilizan Mucho En boca Verdad En actividades Previa Antes de cualquier Cena O actividad principal Y creo yo que ese Es como el punto Esto es un rico Pasabocas Punto clave Si, si, si Rico Y siento que a los niños También le encanta Si, si, si Bueno el pescado A pocos niños Les gusta Verdad Es por ello que Pensamos en hacer Lo que es Este delicioso ceviche Dedicado a esos pequeñuelos Pero también a los adultos Porque nos han escrito Y siempre están Queriendo saber Innovaciones Una vez que ya tenemos El jugo de limón También la salsa inglesa Y el clamato Para los amantes del picante Pueden tomar Sí, exactamente Un cachetito Por ejemplo Sobre todo Yo que soy fanático De ese chile ¿Has probado el chile Cabro? Ah no El chile cabro es delicioso Tiene que ser un pedacito Bastante modesto Porque es súper picoso Lo picas sumamente fino Y se lo pones Y esto va a ser una experiencia Deliciosísima ¿Qué te parece? No, sí Increíble Esto hasta para los niños Te digo Para estimular el apetito Para que coman vegetales Yo creo que es la mejor alternativa Una receta súper fácil Económica Y ya ni se diga la parte Y rápida sobre todo Porque prácticamente ya está Imagínate ya está Esto lo pueden dejar Como consejo Reposando unos 15 minutos ¿Verdad? Para que La salchicha que estamos ocupando Se saborice Por completo Y sea más rico Tenga un sabor diferente Al igual que Como te decía Los amantes del picor Le pueden poner Ese chile O chile jarapeño También podría ser Sí, chile jarapeño Que es un poco más bajo Pero siempre tiene Ese sabor Deliciosísimo Vamos a ponerlo Una receta Rico, rico Pongámonos por acá Gracias Y la verdad que sí Se hace una estructura de costo Para algo tan rico Puede ser hasta una merienda Para un pequeñuelo Para aquellos Que les gustan los vegetales O que no les gustan los vegetales De una manera creativa Fácil Y económica ¿Qué te parece? Me parece increíble Chef Y se ve impresionante Ahí lo van a poder ver en pantalla Ahora Vamos a ponerle Correcto Unos chips Que podrían ser Unas tortillitas fritas Y para que quede O sea Con ya La experiencia completa ¿Verdad? Me decía Tú eres el que me dijiste ¿Verdad? Que ahora le ponen Tortillas Ah no Puede ser una galletita También Galletas Podría ser estos chips Bueno Hay galletas Hasta integrales Que son bien saludables Bien nutritivas Y pueden ver Vamos a darle ahí Y como pueden ver Vean que rico Rico Un delicioso ceviche Bueno el ceviche Es como un nombre ¿Verdad? Porque sería Una salchicha En escabeche Súper fáciles de hacer ¿Qué te parecieron? Me pareció increíble Le damos un buen aplauso Increíble al chef Qué bárbaro Ya saben Nos pueden escribir A través de esta cuenta De redes sociales Del canal 10 Y solicitarnos La receta Precisamente Yo me inspiro Y a mí me encanta Porque este programa Lo hacemos Por y para ustedes Así que Usted puede enviarnos Esa deliciosa receta Increíble ¿Verdad? Yo siento que La receta calza Bastante bien Súper práctica Evidentemente Nos va a funcionar Dos cosas Dos cosas me inspiró Uno Que ya El regreso a clase Y ya también viene el verano Una muy buena alternativa Es una muy buena alternativa Para verano Para esas actividades Que vamos a tener En el fin de semana Así es Así que me siento Muy emocionado Chef Me encantaría Probarlo Claro Vamos a probarlo No, no, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Bueno chicos Gracias por estar con nosotros Los amamos mucho Y recuerden Nunca Pero nunca Dejar de soñar Porque no hay sueño Que no se puede alcanzar Nos vamos con Xochitl Así que por la otra parte Que nos va a dar una información Muy importante Espectacular Se ve Chef Esa receta Que realizó Pero hablemos De esto A propósito De la fecha Del amor Y la amistad Y es que en los noviazgos El dinero No es un tema Ajeno a la realidad Durante este tiempo Según expertos Deben traerse A colación La importancia De la finanza En Hagamos Cuentas Christopher Guevara Nos comenta Sobre cuáles serían Estas señales De alerta A las que deben Prestar mucha atención Para evitarse Un sobregiro Económico Veamos El amor Y las finanzas Son dos temas Que van de la mano Cada vez Son más Los casos De parejas Que desde la etapa Del noviazgo Se ven involucrados En serios problemas Por desacuerdos Que involucran dinero Durante este comienzo De la relación Es vital La comunicación Este es un proceso Para conocerse mutuamente E intercambiar ideas Incluyendo el factor dinero Ya que si ambos Tienen una visión Diferente al manejo Deben destinar Un momento Para conversarlo Y consensuar opiniones Una recomendación Para las parejas Que ya están juntas Y estén teniendo Discrepancia Por el tema del dinero Hablen Muchas veces Se asumen cosas Porque quizás Se piensa Que la otra persona No va a querer Abordar este tema O cualquier otro tema Entonces lo recomendable Es abordarlo De forma directa Si tu pareja No le gusta hablar Sobre el dinero O dice Mejor eso Yo lo manejo No te metas Quiere decir Que entonces El problema No es un problema De dinero Es un problema De comunicación En la pareja Gisela Canales Es experta En temas económicos Señala que Durante un noviazgo Se debe analizar Cuán ahorrativo Es la otra parte Y preguntarse ¿Qué hábitos Se deben comenzar a adoptar? La relación de pareja Y el tema de la finanza Se tiene que manejar Con base a acuerdos Lo que a una pareja Le funciona Quizás a otra no Y viceversa Pero si los dos Están de acuerdo En lo que llegan A acordar Valga la redundancia Lo que llegan A decidir en conjunto Está bien Ya sea Combinar los gastos Combinar los ingresos O manejarlo por separado Cuánto vamos a destinar Para determinados gastos Todo se tiene que hablar En conjunto Y ambas partes Tienen que dar el sí Ignorar los temas De dinero Deudas fuera de control Compras compulsivas O no querer compartir gastos Podrían alertar A una de las partes De que es necesario Considerar Qué tan beneficioso Será continuar En la relación Cristófer Guevara Acción 10 Es momento de hablar Sobre el cuido Del medio ambiente Y en el marco Precisamente de esto Y por supuesto De salvar lo bonito Claro Nicaragua Viene el día de hoy A visitarnos Para hablarnos Sobre un tema Muy importante Se trata de la campaña Poda responsable Pero de qué se trata Talía Martínez Coordinadora de comunicaciones De Claro Nicaragua Nos va a comentar Un poquito más Bienvenida Talía Gracias por acompañarnos Una vez más Y por supuesto Hablar de temas relacionados Con el cuido Del medio ambiente Así es Gracias a ustedes Por este espacio Tan importante Para todas y todos Los televidentes Y es el tema De podas responsables Que no solo Va en pro del medio ambiente También va en pro De nosotros De nuestra salud Verdad física Y nuestra salud emocional Porque si nos pasa algo También la familia Va a estar súper súper Preocupada Así que aquí Les traemos varios tips A todos los Y las televidentes En este tema De podas responsables Ahorita Hay mucha gente Que está poniendo bonito Su jardín Que está podando Sus árboles Y es bueno Que nosotros Podemos los árboles Porque de esta manera Le damos más vida Al árbol De esta manera Nosotros evitamos Que ese árbol Se desgaste Alimentando ramas Que tal vez Ya no son tan útiles Para él Ramas que a veces Ya están bien viejas Entonces Lo que nosotros Debemos hacer Para podarlo Es rejuvenecer El árbol Es darle más vida Y que este pueda florecer Hay muchos árboles Que no florecen O también Que no tienen frutos ¿Por qué? Porque están tan cargados De hojas De ramas Innecesarias Que evitan Que el árbol Tenga más vida Entonces Es bueno hacerlo Pero hay que hacerlo De forma responsable Los árboles Tienen Algunos Cables Inmersos En muchos casos Que son un peligro Para la salud Entonces El primer paso Que nosotros Debemos de tener Es poder revisarlo Poder ver Que ese árbol No tenga nidos Para poder proteger También nuestra fauna Y poder revisar Que los cables Ese peligro inmerso Que está en todos Los árboles O en muchos De los árboles No esté En uno De nuestros árboles Revisar Y si es el caso De que pasa Algún alambre Ya sea De telecomunicaciones O de De energía Vamos a Nosotros Que tener Que buscar A un especialista Si no hay Ningún Cable Pasando Podemos hacerlo Nosotros Pero con todas Las medidas ¿Cuáles son las medidas? Pues bien Nosotros Buscar una escalera Que tenga doble soporte A veces estamos ahí Con una Y con el árbol Y sin alguna persona O tal vez A un banco Algo así Realmente no es Una forma segura Correcto Con algo Con algo que te lleve Hasta donde está La rama Que tal vez No es lo seguro No tenemos El equipamiento O sea Los instrumentos De seguridad Para amarrarnos Por cualquier incidente Algún guante Botas Entonces Si hay que tener Estos instrumentos De seguridad Para que nosotros Evitemos algún Percance A veces nosotros Decimos No si yo puedo Cortar ese árbol Yo me subo Rara Para ahorrar Tal vez El dinero Que pude pagarle A alguien Que tiene experiencia Pero después Pasa que Lo barato sale caro Después nos va a salir Más caro Si pasa algún incidente En caso de que haya cables Hay que llamar A un especialista ¿Cuáles son los especialistas? Los jardineros Que ya tienen experiencia Indicarle Que llegue con otra persona Para que esa otra persona Suba el cable Mientras nosotros O la persona Está podando Mientras el jardinero Está podando Que la otra persona Sube el cable Que tenga los cuidados Que vaya con sus botas ¿Verdad? Aislantes Que tenga los equipos Y por supuesto Que cuide y proteja Su salud Y si por ejemplo Optas también Por pagarle a una persona Que lo haga también Esta persona Vos como dueño De la casa También tienes que garantizarle Estas herramientas Que vos misma Estás mencionando Totalmente Totalmente Tenemos que cuidar La seguridad Nuestra Y la seguridad De nuestra comunidad Y también Te queremos que compartan Esta iniciativa Si usted sabe Que un familiar Que un amigo Que un vecino Va a podar Mira Es recomendable Que te fijes Si hay un cable Si no Hay que buscar Las medidas Si podemos Nosotros A veces Hasta compartimos Con los vecinos ¿Verdad? Las escaleras Mira yo tengo Una escalera De seguridad O por qué no Le decís Al jardinero Que normalmente Viene con todo Su equipo Etcétera Para que de esta manera Nosotros cuidemos El medio ambiente Cuidemos la salud De nosotros Y evitemos también Algún corte De energía eléctrica Algún corte De telecomunicaciones Que después Nos va a dejar Incomunicados A la comunidad Y pues lo peor Es que puede dejar Algún incidente En algún miembro De nuestra familia Así que esta invitación Es para todas Y todos ustedes Desde Claro Nicaragua Una empresa Socialmente responsable Que quiere apoyar El cuido Del medio ambiente Pero también La protección De los y las nicaragüenses Invitamos a que ustedes Hagan una poda responsable Durante este periodo Porque ya sabemos Que cuando se acercan Las lluvias Uno corta en verano Para no estar En el invierno Cortando Porque uno dice Ya después vienen A los árboles A florecer A retoñar Entonces que lo hagamos De una forma responsable Que busquemos Los instrumentos Que busquemos El dinero Y que nos preparemos Para que el día Que vamos a hacer Esa poda Sea una poda segura Y completamente responsable Como dice la campaña ¿Verdad? Y otra cosa Por ejemplo Si hay algún cable Que realmente Está como en una posición En la que sí Va a poner mucho en riesgo Nuestra vida Y que ni un profesional Puede arreglarlo Creo que es mejor También en ese caso Llamar a las empresas Provedoras Para que puedan hacer Efectivamente Esa poda en la que no se pone En riesgo En nuestra salud Totalmente Totalmente De acuerdo Usted está viendo Aquí atrás Un reel Que va con todas Estas medidas de seguridad Está en nuestras redes sociales Apreciamos como claro Nicaragua En todas las redes sociales Para que ustedes Lo vean Más a detalle Para que lo compartan Y para que podamos tener Una poda responsable Y segura Esa es una campaña Que va a estar permanentemente Solamente ahorita En esta temporada Así es Una campaña permanente Porque sabemos que En varios momentos Nosotros queremos ver bonito Nuestro jardín Y estamos podando También nuestros árboles Algunos árboles ya bien grandes Que a veces Están ahí en los techos Y uno dice No, mejor lo podo Para que no dañe el zinc Etcétera, etcétera Entonces Que se haga Pero que se haga Responsablemente Si, el tema que me mencionabas También del cuido Del ecosistema También es importante Porque muchas personas Tal vez Están un nido de pajaritos O de burriones Por ejemplo Y vienen y lo quitan Y entonces ahí ya Quitaste un poquito Los pajaritos O sea, es como En esa parte Me gusta mucho De que también Hay que tener Bastante cuidado Porque efectivamente Hay nidos de zanates Hay nidos de todo tipo De pájaros Sabemos que acá Realmente en Nicaragua Tenemos una gran variedad Y por supuesto Acá en la capital Así es Y hay que sensibilizar Sobre este tema De poder ser también Amigables con el medio ambiente Y dir Ah, es que lo voy a podar Y ahí ni cuenta Me di ahí Ni modo Se cayeron Entonces que podamos Ser sensibles A estas situaciones Y que podamos Revisarlo bien Para ver si es la manera O el momento adecuado Para que nosotros Podemos nuestros árboles Gracias Talía Martínez Coordinadora de Comunicaciones De Claro Nicaragua Usted ya sabe Puede visitar Las redes sociales De Claro Nicaragua Para conocer Los tips más detalladito Para que usted A la hora de podarlo Pueda hacer De manera responsable Corte comercial Enseguida regresamos Quistes ováricos complicados Quistes ováricos complicados Es el tema que vamos a abordar Hoy en el segmento De sexualidad y familia Recuerde que usted Puede ser partícipe Del mismo A través de sus comentarios En nuestra transmisión En Facebook Nos encuentra en vivo Como Canal 10 Nicaragua Y también como Noticiero Acción 10 La doctora Sochi Centeno Ya está con nosotros Como todos los martes Un placer doctora Bienvenida Esto de los quistes ováricos Es muy común Pero ya hablar De complicaciones Puede poner en riesgo La salud de las mujeres Y definitivamente Tiene que tratarse De manera oportuna Para evitar Esas complicaciones Un gusto que nos acompañe Hálenos de cuáles son Esas complicaciones Más frecuentes A raíz de la aparición De los quistes Buenos días Gracias por la invitación Un quiste ovárico Es durante nosotros En el ciclo menstrual El ovario Tiene su ciclo Y aproximadamente En el día 14 Un folículo se madura Y eso va creciendo Una cantidad de líquido Al no romperse Y al no ovular Puede crecer un quiste Podemos decir Que viene siendo Lo que es Una pequeña bolsa De líquido Cuando hablamos De quistes funcionales De los que nos aparecen Puede ser tan frecuente Como un 20% De las pacientes En edad reproductiva Pueden tener Este tipo de quistes Sin embargo Las complicaciones Van a estar más dadas Por ejemplo Si son pacientes Que no saben Que tienen un quiste No se lo han visto Normalmente Un quiste funcional Puede pasar de 2 a 3 meses Y no dar complicaciones Si puede dar Algún trastorno del ciclo Pero en el momento Que se rompe Y uno tiene Un ciclo menstrual normal Al que está habituado Entonces Uno por ultrasonido Puede darse cuenta Normalmente nosotros decimos Mire En 2 o 3 meses Se tiene que hacer Un control de ultrasonido Cuando hay estos quistes Funcionales Doctora Las menstruaciones Son más abundantes Puede haber dolor ¿Qué puede haber? Puede Puede o no puede haber Menstruaciones Hay pacientes Que no les viene La menstruación ¿Verdad? Y eso puede hacer Que nos de una campanada De alerta Que algo no está normal ¿El quiste es lo mismo Que el folículo? El folículo Es lo que está Es la célula Es digamos El conjunto de células En el ovario Que van a producir El óvulo Por así decirlo El nidito Lo que va creciendo Y adentro Está el óvulo Y entonces se rompe Al no romperse Al no haber ovulación Crecerse Llena de líquido Si se llena de sangre Se vuelve un quiste hemorrágico Y las complicaciones Están más dadas Cuando son de gran tamaño Y se complican ¿En qué sentido? Se pueden torsionar Sobre su eje Recordemos que dependen Del ovario Si se torsionan O es que se dan vuelta Da mucho dolor Si tenemos un quiste grande Nosotros incluso Podemos hacerle La recomendación A la paciente Que no haga ejercicio Físico intenso Por el riesgo De torsión ¿Verdad? Y la otra Es que se rompa Y también da mucho dolor Porque rompe Libera líquido Hace datos De irritación peritoneal Que da un dolor Pélvico abdominal Severo Entonces La mayoría De las pacientes Que tienen problemas Con los quistes Es porque se han roto Porque se han torsionado Y hay que realizar Una cirugía de emergencia Nos preguntan Si los quistes Funcionales Pueden desaparecer Por sí solos O si requieren tratamiento Si son funcionales Y de pequeño tamaño Para que no den síntomas Tienen que tener Más de 3 centímetros En tamaño Y para que se operen Tienen que tener Más de 5 centímetros Y hay una diferencia Entre un quiste funcional Y un quiste complejo El funcional En 2-3 meses Incluso en un periodo De hasta 6 meses Puede remitir Hay pacientes Que han tenido Quistes de 4-5 centímetros Y en 2-3 meses Que nosotros Hacemos el ultrasonido El quiste ha desaparecido Pero si nosotros Tenemos Quistes diferentes Como los endometriomas O quistes dermoides Que la gente le llama Teratoma Que como tienen Son tumores Derivados De células germinales Son benignos Sin embargo Por su gran tamaño Se tienen que operar ¿Verdad? Porque pueden dar Muchas molestias En las pacientes Como usted bien lo dijo Pueden tener sangrado Puede que no tenga La regla Que sea ausente La regla El síntoma común Es el dolor La molestia La sensación de peso ¿Verdad? Incluso hay quistes Para ováricos Que no necesariamente Dependen del ovario Que si tienen Un gran tamaño También se tienen que quitar Hablamos de que Se pueden O se tienen que operar Cuando son mayores O iguales a 5 centímetros Pero cuando no se operan Y por lo general Están ahí Y solo se están monitoreando ¿Qué tipo de tratamiento Es el que requiere una paciente? Podemos hacer dos opciones O no mandamos Ningún tratamiento Y hacemos observación Nada más Que remita Pensando que fuera Un quiste simple ¿Verdad? Un quiste funcional Simple pero grande No quiero que quede En el aire De que si tiene Más de 5 centímetros Se opera También tienen que haber Otras cosas Como que tengan síntomas Que sea un quiste Grande y sintomático Porque se le puede dar chance Si nosotras ya sabemos Que hay una molestia Y que hay un quiste Nosotros damos cita A los 3, a los 5, a los 6 meses Y la vamos valorando Si más bien Nosotros observamos Que el quiste va creciendo Entonces lo ideal Sí Es realizar una cirugía Porque un quiste grande Ya puede dar muchísimo dolor Y muchísima molestia En la paciente Interferir en su calidad de vida Y cabe aclarar Que todos estos quistes Se tienen que biopsiar ¿Verdad? Se tiene que descartar La presencia de malignidad Incluso nosotros podemos hacer Antes de la cirugía Este Exámenes que se llaman Son factores tumorales ¿Verdad? Pruebas tumorales Para que nosotros Podamos detectar Si hay presencia De células malignas En el ovario Ok Tenemos comentarios Doctora En nuestra transmisión En Facebook Nos dice Silvio López Chávez Nuestro fiel televidente En Masaya Que envía saludos Para toda la gente De la revista Y en especial Para la doctora Un abrazo fuerte Previo al día Del amor y la amistad Así que ahí tiene un fans Que le envía Un abrazo fuerte Por acá un comentario Doctora Yo tengo 9 años De usar el método anticonceptivo De la inyección De 3 meses Y durante ese tiempo No he tenido menstruación ¿Puedo tener algún problema De quistes? No necesariamente Porque el tiempo máximo De la inyección Son 5 años La señora ya tiene 9 Tiene que cambiársela Con la inyección De 3 meses Normalmente no viene La menstruación Lo hemos abordado ¿Verdad? Cuando abordamos Lo de métodos anticonceptivos Lo ideal en este caso Es que ante la duda Ya se realice Su ultrasonido Tenemos pacientes Que tal vez nunca En la vida Han tenido molestia Y comienzan Con quistes raros Después de la menopausia Estas pacientes También hay que ponerle Bastante ojo Porque Casi siempre Después de la menopausia Los quistes O tumores Tienden a malignizarse ¿Verdad? Y se les tiene que dar El seguimiento Pero en las pacientes En edad reproductiva Nosotros podemos dar chance Se le puede dar chance A ver si en 2 o 3 meses Desaparece Y si vemos que va disminuyendo Y si vemos que va disminuyendo De tamaño Lo que damos Es más tiempo Para ver hasta que totalmente Ya no le dé molestia alguna Buen día doctora Buen día Yoselin A mi hija le diagnosticaron Ovarios poliquísticos Estuvo en tratamiento Pero el tratamiento No hizo efecto ¿Será que mi hija Tenga que operarse? Uno de los síntomas Es que pasa meses Sin su regla Y hasta un año Y cuando le llega Pues le da Muchísimo dolor Ella tiene que estar en la cama Tiene 30 años de edad Le dijeron que tiene varios quistes Pero ella tiene miedo Operarse Eso la hace engordar Y tiene muchos problemas Relacionados a esto El ovario poliquístico No se opera El ovario poliquístico No se cura Se trata ¿Verdad? Es una condición De un trastorno hormonal Lo que uno le orienta A la paciente Son tratamientos La paciente siempre Tiene la expectativa Que en 2-3 meses Se le va a quitar El problema del ovario poliquístico Y no es así Realmente se tiene que dar Un tratamiento hormonal Adecuado Un seguimiento Valorar el peso Con la que la paciente Inicia el tratamiento Tratar de que tenga Estilos de vida saludables La paciente Con ovario poliquístico Si logra bajar Un 20% De su peso corporal Actual Puede lograr Llegar a tener Mestruaciones normales Sin necesidad De utilizar Tratamientos hormonales También se utiliza Diurético Y se utiliza El tratamiento De la meformina Que también Se da en diabéticos Pero es porque El ovario poliquístico Cursa con resistencia A la insulina Es importante Que se le explique A la paciente De inicio Que no es algo Que se cure Y los ovarios poliquísticos No se operan Porque son quistes Bien chiquititos ¿Verdad? Y dan una imagen Como de rosario Por el ultrasonido Pero vamos a aclararle A la paciente Que eso no se opera Para que no tenga La idea De que su niña Tiene que someterse A una cirugía Ok Hay que valorar Entonces cada aspecto Para ver si se cumplen Los criterios Y entrar a una operación Por esto de los quistes Doctora Usted ya mencionaba Algunas de las complicaciones La complicación Más severa Por ejemplo Decía que puede haber torsión Que recomienda A las pacientes Que tengan este tipo De quistes Que no hagan ejercicio físico Demasiado fuerte Esto de la torsión Puede poner en riesgo La vida de la paciente No necesariamente Sin embargo Por el dolor Que es un dolor Muy intenso Te hace ir al hospital Porque es un dolor Que uno no lo tolera Entonces la mayoría De cirugías Se hacen de emergencia Siempre se le aclara A la paciente Que cuando tiene Un quiste grande Y ella decide Y se puede dar Las condiciones Para que se le dé Tratamiento Solo observando Y ver si mejora ¿Verdad? Si remite espontáneamente Decimos lo del ejercicio Pero hay pacientes Que no lo saben ¿Verdad? Que son portadoras De un buen quiste grande Y son las que Uno opera de emergencia Porque ya llegan Con un quiste torsionado A la emergencia Del hospital ¿En qué mujeres Es más frecuente? Doctora ¿Tiene que ver la edad? ¿Tiene que ver Si has tenido hijos o no? Generalmente en mujeres En edad fértil Porque son las que tenemos El ciclo ¿Verdad? Las mujeres que Cuando es la edad fértil Desde que usted inicia Su menstruación Hasta que termina Su última menstruación O sea que esto pudiera Llevar hasta los 49 años Que es la edad promedio Que uno deja de menstruar Pero recordemos Que hay pacientes Que pueden llegar 50, 51 He tenido casos De pacientes Que hasta los 56 años Y todavía tienen presencia De sangrado De menstrual ¿Sus recomendaciones De cierre doctora? Si nosotros tenemos Ahí un dolorcito Una molestia Ciclos irregulares Lo ideal es que salgamos De la duda Y por lo menos Una vez por año Nosotros Aunque nos sintamos sanas Hagamos nuestro chequeo Ginecológico Muchísimas gracias Doctora Centeno Por haber estado Con nosotros Un martes más Un placer como siempre Y deseamos que se la pase Muy bien El día de mañana Gracias por la invitación Vamos a seguir con más En Action 10 En la mañana Xochitl ¿Qué tenés? Adelante Gracias Jocelyn Medrano Y vamos a hablar Acerca del clima Y es que un frente frío No bien formado Estaría generando Un descenso mínimo En las temperaturas En horas de la noche Asimismo Los días estarán Gobernados por los calores Según amplía Christopher Guevara En el segmento Del pronóstico del tiempo Te escuchamos Christopher Muy buenos días Bendecido martes Para ustedes He acá el pronóstico Del tiempo correspondiente A las próximas horas Tenemos la formación De un frente frío Que estará predisponiendo Las temperaturas Territorio nacional Y aunque según los expertos Pues no tienen una formación Muy bien estructurada Muy sólida Pues no estará tan drástica Estas bajas temperaturas En horas de la noche Pero sí un incremento Gradual En las nubosidades Porque se lo digo Más adelante Les explico También Una alta presión Atmosférica Tomará protagonismo A partir de mañana Y esto estará propiciando Y esto estará propiciando También de pronto Los bochornos Que dirán presente Principalmente en el occidente Del país Y una que otra Posibilidades de lluvias Pero serán un tanto débiles Para el norte del país Y algunos puntos Del Caribe Más adelante Les explico Vamos de inmediato A analizar nuestro primer Elemento climático Que son las mínimas Pacífico 20-25 grados Celsius Podría marcar el termómetro En este martes Región central Entre los 17 Y los 23 grados Celsius Por supuesto Amanecerán Con unas temperaturas Muy privilegiadas Del norte del país En la madrugada De este miércoles Que podrían bajar Hasta los 17 grados Celsius Propicios Para conciliar el sueño Según los expertos Y un Caribe Entre los 23 Y los 25 grados Celsius Por supuesto Las temperaturas Están un tanto privilegiadas Para estas zonas del país Debido a la posición geográfica Y también A la acumulación De vegetación Las máximas Señores Lo que les comentaba Las altas presiones Atmosféricas Oceánicas Están tomando protagonismo Y esto De pronto Las temperaturas En el termómetro Se elevan Arriba de los 35 grados Celsius Ejemplo de ello El Pacífico Entre los 27 Y los 35 grados Celsius Que no descartamos Que en días próximos A partir de mañana Ya alcancen Los 36 grados Celsius Y una región central Entre los 24 Y los 33 grados Celsius Y un Caribe Entre los 29 Y los 31 grados Celsius Persisten los calores En horas del día Para la gente Del occidente del país Así que La recomendación Continúa siendo la misma Hidratarse Y por supuesto No exponerse Por tiempo prolongado A los rayos del sol Vientos Están siendo catalogados A una intensidad De moderados Y mucha precaución Ya que en días próximos Estos podrían tender A incrementar Principalmente En la parte sur De ambos litorales Pacífico Y la parte del Caribe Y el frente frío Número 34 Se viene desplazando Por el Golfo de Honduras Y un sistema anticiclónico Y un sistema anticiclónico Que no solo está afectando A Nicaragua Sino parte De la región centroamericana Pacífico De noroeste a este Con 10 a 20 kilómetros Por hora Y los vientos máximos Ya podrían rondar Inclusive los 40 kilómetros Por hora Vea usted que la gente De la región central De noroeste a este Con 10 a 20 kilómetros Por hora Y los máximos Similar que el Pacífico Hasta los 40 kilómetros Por hora Región Caribe De este a noroeste Con 10 a 20 kilómetros Por hora Y los máximos O las rachas Si se extienden Hasta los 45 kilómetros Por hora Mucha precaución En alta mar Principalmente en el sur De la parte del Caribe Nos despedimos Del segmento A comentarnos Sobre las lluvias Posibilidades Y es que Al menos para hoy El radar meteorológico Nos tira un soleado Por la mañana Para el Pacífico Y parcialmente nublado En la parte del sur Específicamente Como Carazo Y algunos municipios De Masaya Probabilidades de lluvias Pues son relativamente nulas Ya va cambiando Un poco el panorama Para la gente De la región central Y el Caribe Región central Parcialmente nublado A nublado Con algunas lluvistas Aisladas Principalmente En Matagalpa El Coá Ayapal El Murra Y también Río Blanco Y gente del Caribe Parcialmente nublado A nublado Con algunas lluvias Ligeras Ocasionales Principalmente En la franja costera Como Laguna de Perlas También Caraguala El Tortuguero Y Muelle de los Pueyes Hasta acá El reporte meteorológico Buenos días Bueno ya escuchamos El pronóstico En el día Va a haber calor Muchísima hidratación Tiene que tomar usted Y por la noche Pues abrigarnos Muchísimo Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Seguimos con Acción 10 En la mañana Y saben que Con la llegada De las gafas Apple Visión Pro La fascinación Por la realidad aumentada Ha escalado A nuevos niveles Gracias a sus soluciones Hasta ahora Innovadoras Pero Un reciente estudio Realizado por profesores De Stanford Concluye Que el uso Podría ocasionar Severas afectaciones En la salud En el clic tecnológico Moisés García Nos comenta Cuáles serán La llegada De las Apple Vision Pro Ha generado Un nuevo interés Por la tecnología De realidad Aumentada Y mixta Que permiten Acceder a diferentes Soluciones Y funciones Interesantes Para el día a día Sin embargo Otra cara De esa realidad Son los problemas De salud Que se desprenden Del uso De estos dispositivos Que pueden afectar La condición física Y mental De los usuarios Según Jeremy Bellison Profesor De la universidad Estadounidense De Stanford Y otros 10 Investigadores Que pasaron Horas usando Gafas de computadora Similar a las De Vision Pro De Apple Uno de los Principales Problemas Asociados Con el uso De gafas De realidad Aumentada Es el aislamiento Social Al entrar Continuamente En un mundo Virtual Los usuarios Corren el riesgo De desconectarse Del mundo real Y descuidar La interacción Y relación Interpersonal Para los investigadores Hay preocupación En temas De distracción Y atención Como consecuencias La inmersión Constante En un entorno Virtual Puede afectar Al rendimiento Académico Y laboral Así como A las habilidades De comunicación Interpersonal Además Plantean Problemas De privacidad Y seguridad Estos dispositivos Se basan En diversos Sensores Y cámaras Para captar Y procesar Datos Personales Y del entorno Además También existe Una serie De preocupaciones Sobre la salud Física Como la fatiga Ocular Y los dolores De cabeza A eso Se le suman Problemas Menos graves Pero que son Molestos Y que pueden Generar Consecuencias Más grandes A futuro Como situaciones De mareos Náuseas O desorientación Las recomendaciones De los expertos No son Dejar De acceder A esta tecnología Sino que Al igual Que sucede Con otros Dispositivos Se debe Hacer Un uso Consciente Y regulado Con tiempos Concretos Tareas Específicas Y siempre Completar Las actividades En realidad Aumentada Con tareas En entornos Reales Y con Personas Moisés García Acción 10 Cuanta información Y con esa información También vamos A ir rapidito Saludar a nuestros Cumpleñeritos En este día Y vemos en pantalla A una preciosura Ella es la niña Rosa Linda Cruz Mejía Hoy cumple 7 añitos De vida Le saluda a su mamá Que la ama muchísimo Gisela Y también su tío Kyle Su padrino Que lo quiere muchísimo Que la quiere Con todo el amor Su hermanito Y toda la familia Besos y abrazos Ahí en la colonia Central En visiones Para ella Por supuesto Que si nosotros Preparados Yo para celebrar El día del amor Y la amistad Mañana Muchachos Preparados Preparados No todavía Quiero ver Mañana esas rosas A todas Que les traigan Preparadas Y listas Para regalar También a su amigo Muchachos Los que no tenemos pareja Pues también tenemos Que compartir Con nuestras amistades ¿Estás solteros? Claro que sí Solteritas Hoy es día de los solteros Día internacional De la radio Día de todos los amantes Así que saludos Para todos ustedes Un abrazo grande Bueno ya nos estamos despidiendo Feliz martes Esto fue Acción 10 en la mañana